Muy buenos días amigos de Noticias con Calle, feliz jueves, las condiciones del tiempo hoy nuevamente variables, muy buenos momentos de sol, pero lluvias dispersas continúan el pronóstico, humedad entrando con el viento esta mañana por el este de Puerto Rico, actividad que continuará de forma dispersa, de corta duración y rápida en movimiento durante la tarde sobre la montaña oeste y sur de la isla, riesgo de precipitación de un 30 y hasta un 50 por ciento. Esas lluvias se desplazan rápidamente así que no provocan problemas significativos de inundaciones. En cuanto a las temperaturas máximas de 80 grados en la montaña a 88 en la costa sur y oeste de Puerto Rico y el oleaje todavía está peligroso, se mantienen advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas, algunas de estas hasta las 2 de esta tarde para aguas abiertas del Atlántico hasta mañana en la mañana por olas aún de 5 a 7 pies, así que todavía mucha precaución para los navegantes. También se mantiene el boletín de alto riesgo de corrientes submarinas para los bañistas hasta esta tarde, así que por favor fuera del agua, especialmente en la costa norte de Puerto Rico. En cuanto a la actividad tropical, no tenemos zonas de sospecha ciclónica y a largo plazo mañana llega aire más seco que debe continuar para iniciar el fin de semana y luego más húmeda por los remanentes de un sistema frontal para el domingo. Yo los espero mañana con más información del tiempo. Aquí en Noticias con Calle, lindo día. ¡Gracias!